Queridos argentinos y argentinas, quiero proponerles que repasemos lo que hemos atravesado este año con la pandemia. Comenzamos enero con un rebrote, seguramente vinculado a las fiestas, que nos obligó a tomar medidas sobre la nocturnidad. Después de esas medidas, pudimos atravesar el verano con cuidados y sin mayores restricciones. El 18 de marzo, me dirigí a todos ustedes para convocarlos a reforzar la prevención ante el riesgo de una segunda ola y de las nuevas variantes del COVID que aparecían. Más de la mitad de quienes tenían reservas para hacer turismo en el exterior en Semana Santa, decidieron entonces cancelarlas. Mientras nosotros, manteníamos cerradas las fronteras y suspendíamos vuelos hacia algunos países. Ante el crecimiento de casos, el 7 de abril, anunciamos nuevas restricciones a la circulación y además medidas de cuidado. En los días siguientes, los casos continuaron aumentando de manera exponencial. Las terapias intensivas comenzaron a ocuparse de manera muy veloz. Personalmente, todos los días, reviso la cantidad de casos. Reviso la ocupación de camas de terapia intensiva. Y reviso los fallecimientos que ocurren en Argentina. Ante esos datos, me dirigí a ustedes hace apenas dos semanas. Porque resultaba imperioso establecer nuevas decisiones y hacer todo lo posible para evitar la saturación del sistema de salud. Fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. El epicentro de la pandemia. Estas medidas están mostrando buenos resultados porque hemos contenido el crecimiento exponencial en el área metropolitana de Buenos Aires. Y también en otros lugares del país. Si no lo hubiéramos hecho, seguramente la curva hubiera seguido creciendo. Y el sistema de salud estaría hoy mucho más complicado de lo que lo está. Pero la situación no se encuentra de ninguna manera resuelta. La cantidad de casos es realmente muy elevada. La situación epidemiológica en el área metropolitana de Buenos Aires es crítica. Y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria. Necesitamos una reducción de casos más marcada y sostenida. Por los contagios que ya tuvimos y por los que hay actualmente, las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Por ello, debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan y se merecen. Que a nadie le falta una cama para ser atendido. Debemos bajar el nivel de contagios para disminuir la atención del sistema sanitario. Debemos ser solidarios con cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud para aliviarlos frente al enorme esfuerzo que hacen cada día. Sé muy bien que la pandemia es un desafío muy grave. No solo para las sociedades. También para cada persona y cada familia. El esfuerzo colectivo que estamos haciendo vale la pena. Comprendo cada una de las dificultades que plantea este momento. Las dificultades económicas, sociales, las educativas. Conozco muy bien la realidad de las familias argentinas en cada barrio, en cada zona del país. A quienes han perdido, a seres queridos, quiero enviarles todo mi acompañamiento. Comparto su dolor. La verdad es que cuando sucede una desgracia global como la pandemia, solo podemos escoger entre opciones limitadas. Elegimos en función de nuestros valores y de nuestras prioridades. Para nosotros, la primera prioridad es cuidar la salud y la vida. Con ese objetivo trabajamos también preservando la economía de las personas y de las familias. Por eso, adoptamos este modelo de restringir la circulación nocturna desde cierto horario, sabiendo que así la inmensa mayoría puede realizar su trabajo. Esa es una decisión para mantener la actividad económica en funcionamiento lo máximo posible. Pero nunca olvidemos que el virus contagia las 24 horas del día. El virus circula todo el día. Hay que quedarse en casa a la noche. De día, solo salir si es imprescindible. Y cuando es necesario salir, hay que extremar los cuidados. Estamos en las puertas del comienzo de las bajas temperaturas y del invierno. Debemos hacer un nuevo esfuerzo para bajar la circulación y disminuir los contagios y descomprimir así, lo más que se pueda, nuestro sistema de salud. Me he reunido con los gobernadores y gobernadoras de todo el país para analizar las situaciones. Hemos recibido también las sugerencias de los expertos y expertas de todas las disciplinas científicas. En base a todo ello, estamos dictando un decreto de necesidad y urgencia. Estamos tomando medidas en base a criterios epidemiológicos y sanitarios. Considerando, en primer lugar, la cantidad de casos sobre la población. Después, el aumento o no de casos en las últimas semanas. Y por último, el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. En función de esa evidencia, hay cuatro situaciones en distintos lugares del país en relación al riesgo. Hay zonas de bajo riesgo, de medio riesgo y de alto riesgo epidemiológico y sanitario. Y existe una cuarta categoría, aquellas zonas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Teniendo en cuenta esa realidad, para el conjunto del país, se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitarios, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios, o que ellos están aumentando de manera muy veloz, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Prohibir la apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas. Y no se podrá circular entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Ahora bien, les dije antes, hay zonas del país que están en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. En estas zonas, el sistema de salud está muy tenso y la proporción de casos sobre la población es definitivamente muy alto. Debido a esto, se restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de mayo. Los locales comerciales funcionarán hasta las 19 horas. Después de las 19 horas, la gastronomía podrá continuar con envíos a domicilio durante el día. Durante toda la mañana y la tarde, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. No se puede circular entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. Quiero decirles que sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma, se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Todo este esfuerzo lo estamos haciendo para retomar en estas zonas la presencialidad cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios así lo permitan. Ese es el desafío de todos y todas, poder lograr esa presencialidad cuidada. Hoy, en más de 20 provincias argentinas, hay clases presenciales. Para nosotros, la educación es un tema prioritario. Sólo se dictan clases a distancia allí donde la pandemia lo exige. Es importante que tengan presente que todo el plan del Gobierno Nacional frente a la pandemia contempla tres dimensiones. Por un lado, las medidas de cuidado y las restricciones a la circulación. En segundo lugar, todas las acciones sanitarias de fortalecimiento del sistema de salud. En tercer lugar, todas las medidas para proteger la situación social y la actividad económica. Por eso, mientras nos cuidamos, avanza el plan de vacunación más grande de la historia argentina. Ya hemos vacunado con al menos una dosis a más del 95% del personal de salud. Terminamos el mes de abril con más del 70% de los mayores de 70 años vacunados y con alrededor del 50% de las personas de entre 60 y 69 años vacunadas. Esto es clave. El tiempo que ganamos con la prevención lo usamos para vacunar. Con la vacuna, el riesgo de fallecer se reduce drásticamente, según dicen todos los datos. Y quien se contagia, estando mal curado, transita mejor la enfermedad. Ya llegaron al país más de 10 millones de dosis. Ustedes ya saben todo lo que hemos hecho para fortalecer el sistema de salud. Además, ahora, iniciamos 134 nuevas obras para reforzar el sistema sanitario en el marco de la segunda ola. Estas obras permitirán incorporar más de 1.400 camas con una inversión del Estado Nacional de alrededor de 10.000 millones de pesos. También, otorgamos un reconocimiento al personal de salud que está abocado a la atención de la pandemia. Ellos y ellas tienen el agradecimiento mío y de todos los argentinos y todas las argentinas. Continuaremos con el programa de recuperación productiva a través del cual el Estado Nacional paga una parte de los salarios de los trabajadores en sectores más afectados por la pandemia. Hemos ampliado este programa a trabajadores autónomos y monotributistas afectados por las restricciones de la nocturnidad. Ampliamos el programa Potenciar Trabajo para asistir a los trabajadores del mercado informal y desocupados que también están afectados por la pandemia. También el incremento del salario mínimo, vital y móvil impacta positivamente sobre trabajadores y trabajadoras. Con el programa Producir, fortalecemos proyectos en los que participan mujeres y diversidades que hayan atravesado situaciones de violencia de género. Seguimos apoyando a los sectores de la cultura y del turismo con diversos instrumentos. Extendimos el pago de las becas Progresar para que cubra todo el año. Incrementamos el monto de las becas para llegar a un millón de jóvenes. Decidimos la ampliación de la Asignación Universal por Hijo para lograr que más de 700.000 nuevos y nuevas titulares accedan a ese derecho. Hemos decidido un nuevo bono para jubilados y jubiladas. Extendimos hasta el 30 de junio la devolución del 15% de las compras con tarjeta de débito en los sectores de menores ingresos. Hemos ampliado la cobertura de la tarjeta alimentar y también hemos incrementado desde enero un 50% su valor. Hemos reforzado las partidas para comedores escolares, comunitarios y compra centralizada de alimentos. Todas estas medidas implicarán una inversión del Gobierno Nacional de más de 300.000 millones de pesos. Desde que asumí la presidencia, he trabajado incansablemente para construir diálogos y acuerdos. Lo hice porque estoy convencido que esto es lo que el país necesita. Y mucho más lo necesita ante la pandemia. Necesitamos que todos y todas trabajemos en unidad. Ahora bien, jamás me haré el distraído frente al problema que estamos viviendo. Soy el presidente de cada argentino y de cada argentino. Y es mi responsabilidad establecer medidas contundentes frente a la pandemia para evitar que el descuido nos arrastre hacia un escenario de mayor gravedad. Las medidas que adoptamos son las que se han tomado en todo el mundo con el virus. Con el virus es imposible negociar. Frente al virus tenemos que tomar medidas firmes. He tomado y tomaré las decisiones que correspondan sin ninguna especulación política. Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente. Cualquier especulación que se haga terminará ayudando al virus y agravando el problema. Las medidas ante la pandemia son estrictamente dictadas para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas. Todos por igual. Debemos entender que si no hay una buena fiscalización se producirán situaciones de injusticia. Allí donde haya un grupo o pequeñas minorías que incumplen las medidas eso tendrá impacto sanitario y terminará perjudicando a todos y todas por eso. Para evitarlo. Para que evitemos las situaciones más graves y hacer un trabajo equitativo. Quiero pedirles a todos, a todas, que por favor, en esta semana, redoblemos los controles. Con estos criterios, con estas medidas que estarán vigentes hasta el 21 de mayo inclusive, estoy seguro que lograremos los objetivos que nos proponemos. Miren, yo tengo un único enemigo. Es el virus. Lucho junto a ustedes contra la pandemia que provoca un inmenso dolor. Señor, yo no tengo otros enemigos de ningún tipo ni tengo rencores para con nadie. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculten como Presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. De este modo, estoy ratificando mi vocación al diálogo. La pandemia nos exige una responsabilidad inmensa y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos. Esta es mi responsabilidad y esta es nuestra tarea colectiva. Los convoco a todas y a todos a que sigamos redoblando unidos y unidas los cuidados y la vacunación en las próximas semanas. Muchas gracias.